El combate por el tercer cuarto puesto, entre el sensei Gerard y el más sensei Diego Greco. El cuerpo del sensei Diego Greco que golpea el tranquilo al sensei Gerard. El cuerpo del sensei Diego es trabajar en el aire peor de su placer. Salida del sensei Diego, acumulando Keiko. Salida del sensei Diego Greco, tres banderas a su favor. Salida del sensei Diego Greco. 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 Salida del知ado corresponde a calmaldate.